Buenas, juventud, al canal, señor Pozle. La verdad los comentarios que he estado recibiendo últimamente de este vídeo, sobre todo de producción especulativa, me están gustando bastante. Básicamente a la gente que gusta mi trabajo, y eso por obvias razones, me gusta a mí. Y pese a que me gustaba más hacer conlinks, erradicaría una luz de vida por mis seguidores. Por lo que a partir de ahora, mis vídeos de publicación especulativa, que no me voy a detener en los conlinks en la animación, advierto, serán basados en las sugerencias que me dejéis en los comentarios. De hecho, esto no es un aviso para que lo hagáis. He recibido bastantes sugerencias. Que si caracoles, que si arañas, que si pingüinos, y los ocuchinillas. Lo que más ante, pese a que todas estas ideas me gusten, un solo animal se ha repetido dos veces. Y este es el del capibara. En un inicio, no sabía si decirle capibara o carpincho. Pensé en llamarle carpincho, puesto que pensé en que ese era el nombre del original que le dieron los que habitaban donde era animal. Y los capibaras una versión más europea. Pero al final, descubrí que tanto carpincho como capibara eran términos indígenas. Salvo que no de los mismos pueblos específicamente. Y el terreno entre capibara, carpincho, poncho, ronso, co, fases, fe... Lo lamento por los demás personas que comentaron pero que no les ha tocado su animal. No obstante, no os preocupéis. Si aparece el nombre de otro animal más una vez, aunque sean individuos diferentes, los tomaré más en cuenta. También, si queréis que diga el nombre de los usuarios, lo decís. Es sobre todo para que suene más profesional. Ahora, tras una introducción de media página de guión con letra niño de primero de primaria, comenzaremos por hablar del capibara actual. Hidrocoirus hidrocairis. Es un mamífero que actualmente vive en toda Sudamérica, salvo en la costa este. El tema es que no les gustan los Andes, porque si no los habías dado cuenta antes, viven sobre todo en zonas más llanas y con abundante agua. Los Andes, en cambio, pese a tener agua, está sólida. Y si estás en un lugar en el que el agua es sólida, es decir, nieble, es que estás en un lugar muy frío, un lugar muy alto. Y sea como sea, a los capibaras no les gusta eso. Estos animales son extremadamente sociales. Desde pollos y gatos a humanos y caimanes, pueden y han sido sus amigos. De la manera, el respeto que las personas tienen hará que se les cuide más. Incluso podrían ser dotados como mascotas. Cosa que, con los años, acabaría por cambiarles. Las modificaciones más notorias serían las siguientes. Disminución del tamaño, parte inferior más clara que la superior y altura de palaje más claro. Estamos hablando del Hidrocaerys Familiaris o Ronsoco Doméstico. Al los humanos ver cómo estas criaturas estaban cambiando con su domesticación, tal y como ocurriría con los Canis Familiaris, es decir, los perros, se les harían modificaciones genéticas mediante cruces, generando diferentes razas. La primera que veremos será la del Hidrocaerys Familiaris Familiaris o Carpincho de Casa. El pelaje superior de su cuerpo será llano. Como el de un pingüino, asemejándose al de un perro de pelo corto. Mientras que la parte inferior sería como la de un gato, más suave y voluminosa. Su tamaño disminuiría si sus hijos agrandarían. Esto para que gusten más. Se le acostumbraría a no estar tanto tiempo en la bañera para hacerles más accesibles a las personas que no tenían de estas. Básicamente, les convertirían en gato. A causa de esto, no obstante, tanto gatos como perros serían sustituidos en toda América por la fiebre del capibara. Europa, Asia, África y Oceania seguirían con los gatos y perros por el alto coste de su transporte. Pero la ahora ligeramente habitada Antártida también recibiría capibaras desde las tierras del fuego. Salvo que para que pudiesen sobrevivir al frío, mediante cruces, se crearía una de las tres ramificaciones del ponzo doméstico, el capibara austral. Con más pelaje, su grasa aumentaría para soportar más el frío. Su presión canadiense y dalasca también se tendrían que tratar al frío, el capibara boreal. Esta vez, al estas regiones tener más depredadores, al contrario que sus hermanos su leño, serían más veloces para vivir depredadores y más grandes. Este último más por pura moda, unos los prefieren más grandes y otros más pequeños. La última raza de capibara doméstico será el capibara tigre. Y es que, aprovechando su pelaje compacto, al final adquiriría patrones en su espalda, como un tigre. Aunque su tamaño sería igual que la de su versión inicial de su especie. Luego tendríamos el hidrocoerus dux, quienes, aparte de tener una relación con los humanos de compañía, se adiestrarían a un par para que guían a los ciegos tal y como lo hacen hoy en día los perros guía. A estos se les afinaría aún más los sentidos, y la musculatura para andar más lejos con su humano para su siguiente evolución. Pero aparte de estos capibaras guía, tendríamos otras dos ramificaciones. El piropiro rastreador. Quien se ocuparía de buscar estupefacientes ilegales en los apropuertos tal y como hoy en día lo hacen los perros Doberman. De hecho, se crearía el estereotipo de que estos capibara y los Doberman estaban enemistados, como Coca-Cola y Pepsi o Tommy Jerry. Pero no, como dictaría su naturaleza, en paz con todos. La otra ramificación sería la del ponche de pastor, usado para pastorear tal y como lo hacen los perros hoy en día con las ovejas, y en este caso, en América, también con las alpacas. Aunque con la tecnología, no serían muy recorridos, salvo en algunas empresas que los preferirían hacer de manera tradicional, para luego vender la carne como carne natural de oveja, o leche de oveja a la antigua. Estos ejemplares se venderían en el mercado negro en pastizal, y su contrabando sería, aparte de legal, infame. Por último, tenemos a otra de las ramificaciones del carpincho doméstico, ilipocoerus, a quien usarían como montura para niños de manera turística para los más adinerados. O sea, como los ponis, quienes también serían reemplazados por ellos. La siguiente generación aumentaría de tamaño para poder transportar a la persona más grandes posibles, es decir, a adultos, reemplazando al final a los caballos. Estas dos ramificaciones del ilipocoerus serían el capibara, caballo, rubio y el moreno, porque uno era de un tono plateado y el rubio y el otro seguía siendo marrón, básicamente. Pero los dos medían más o menos lo mismo. Igual. La mayor diferencia entre el uno y el otro es que el moreno tendría el lomo más liso, mientras que el rubio lo tendría más despeinado, molestándole a este segundo más los sillones que le coloquen a la hora de montar. No obstante, ¿qué pasó con los ponchos que no entraron en los hogares humanos? Eventualmente de pronto fueron tildados de salvajes y el amor hacia ellos se redujo, como una anécdota, se les dio de lado. Entre la deforestación, los incendios y tormentas causados por el cambio climático, su población se redujo mucho. No se les podía contener en granjas y en zoos para que pudiesen sobrevivir, porque en un par de generaciones pasarían a ser domésticos y perderían su valor como salvajes, por lo que solo los más fuertes y resistentes sobrevivieron, dividiéndose en dos maneras de afrontar estas adversidades. Igualmente, debido al calentamiento global, sus pigmentos serían aún más oscuros, también porque estaban más expuestos al sol. El primero de estos sería el del Hidrocoelus precipitem, o chiguire temerario, quien optó por aligerarse y asiguir de sus depredadores y los incendios a mayor velocidad. En casos extremos, mordía con sus afilados dientes para defenderse. Los hidrocoelus infesantibus, en cambio, optaron por un comportamiento mucho más territorial y no tan migratorio como el de sus hermanos evolutivos. Hablamos de bestias de casi 100 kilos en muy poco espacio, puro músculo, inclimidadores y agresivos, olvidándose poco a poco de su afable pasado. Estas dos ramas lograron hacer que la población de esta especie aumentara un poco más, es decir, doblar una cuarta parte de la población que estaba en libertad. No obstante, pese a este pequeño resurgir de los que prepara salvajes, tal y como os expliqué en mi proyecto de evolución especulativa, de los ajolotes, un terremoto monstruoso partió en México en dos, y de los volcanes que emergieron del cataclismo, el defecto hibernadero mató a una de las dos estirpes de capibara que afectó sobre todo a América. Hablamos del hidrocoelus precipitem o capibara temerario. Solo unos 3.000 ejemplares de los hidrocoelus infestantivos sobrevivieron a la caza sofre en la frontera de lo que hoy llamamos Bolivia y Perú, y solo unos 500 sobrevivieron al rapto masivo de su especie por parte de los humanos, para preservarlos en zoos, granjas o contramando, quienes pagarían millones por tan solo un hueso de uno de ellos. Solo los capibaras más agresivos y fuertes sobrevivieron en libertad, por lo que poco a poco, la selección natural seleccionó a o valga la redundancia a los más agresivos y fuertes. Tal y como en Europa hoy en día se temen los ataques de los agresivos herbívoros jabalías e incluso en las ciudades, en ese tiempo se temería de la misma manera las incursiones del gigante herbívoro sudamericano, revolviendo basuras y matando a los humanos con embestidas. Se habrán alejado extremadamente de su primo doméstico pequeño y lindo. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Sé que no ha habido tanta variedad en los capibaras en este vídeo, pero lo he compensado con más detallismo, o eso espero haber conseguido. Recordad que estoy abierto a nuevas propuestas, leo todos los comentarios y los tendré en cuenta. Como podéis ver, le quería decir un pequeño homenaje a los capibaras que siempre pongo al final de mis vídeos. Así que ahora os dejo a los ejemplares modernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!